Ya no te apanes tanto por tener dinero, por vivir mejor Viendo tus beneficios aquí en esta tierra te olvidas de Dios Sabiendo que es el dueño de todas las cosas te olvidas de Él Que es dueño de tu vida y también cuando Él quiera la puede recoger Me da tanta tristeza ver que a Jesucristo muchos olvidaron Dejándose llevar por cosas que este mundo les pone a su lado Les daba muy riqueza mas nunca te dice que no comprarás Felicidad en tu alma y que cuando tú mueras nada te llevarás De que habría de servirte tantas cosas bellas que en la tierra tengas Riqueza y posiciones que amas a tu vida le van a poder El día que estés tan solo llorando y sufriendo quitar la tristeza Que quizás un momento el alcohol te haga perder De que sirven dinero, de que sirven las joyas Si por mucho que tengas jamás a tu vida le podrás comprar La dicha y la felicidad por mucho que la anheles y la quieras Que sin pedirte nada Cristo a ti te quiere rezar